Levanta tus manos al Dios Santo, al Dios verdadero, al único Dios Santo eres tú, mi Dios, Santo eres tú, mi Dios, Santo, santo, tú eres Dios, tú eres Dios Santo eres tú, mi Dios, Santo eres tú, mi Dios, Santo, santo, tú eres Dios Santo eres tú, mi Dios, Santo, santo, tú eres Dios Santo eres tú, mi Dios, Santo eres tú, mi Dios, Santo, 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 tú eres Dios Santo eres tú, mi Dios, solo tú mereces la reverencia, solo tú mereces la gloria 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 Solo tú mereces mi adoración, pues solo eres Dios. Solo tú, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios, con manos levantadas y voces alzadas, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios, declaramos tu dominio, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios.